Vamos a hablar con él, se llama Marcelo Severio, es licenciado en Psicología y Director Académico de Investigación de la Escuela Sistémica Argentina. ¿Cómo le va, Marcelo? A ver si... ¿Cómo te va, Rodri? ¿Cómo estás, Marisol? ¿Cómo hablan? Hola, Marcelo, un gusto. Bueno, queremos hablar de esto que has denominado barbijo emocional y sobre lo que te has explayado. Sí, esto fue, bueno, prácticamente desde los inicios, desde el 19 de marzo que se instauró el confinamiento obligatorio, yo empecé a investigar y a trabajar, yo tengo, lidero el LINCS, que es el Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Ciencias Sociales, y empezamos a hacer investigación y prácticamente desde el día uno fui uno de los iniciadores que empezaron con las recomendaciones que todos seguimos en cierta manera que después, bueno, por supuesto la mayoría de los profesionales dijeron que tienen que ver con el uso de la botánica, de hacer gimnasia, del arreglo de placares y decir, bueno, todo lo que hicimos en los inicios que fue el año. El pan. Realmente, hoy nos parece, después de ocho o nueve meses, nos parece que ha sido un siglo, el tiempo pasado, ¿no? El otro día estaba en un programa de la televisión y entonces decía, ¿se acuerdan cuando teníamos dos salvoconductos importantes para salir a la calle? Uno era la bolsa del supermercado chino y la otra eran los perros. Bueno, con eso teníamos las posibilidades como pretextando para salir de casa. Bueno, eso está muy alejado. Hice un recuento con muchas publicaciones y, bueno, una editorial se interesó por todo el material. Por eso coloqué el título de barriujos emocionales, porque verdaderamente, si después de todo este semejante confinamiento y pandemia, realmente lo único que aprendemos es a la metodología de desinfección, resulta bastante paupérrimo como idea, ¿no es cierto? Me parece que hay una serie de elementos que son claves, que tienen que ver con las emociones y con todo el tránsito que hemos pasado con respecto a las emociones. Hay algunos resultados que son interesantes, que me gustaría traducirlo para que todos nos puedan escuchar con respecto a las emociones. Ustedes fíjense que nosotros hicimos una de las últimas investigaciones, exploraron los estados emocionales y los recursos que los argentinos utilizamos para el tema de bancar todo el confinamiento y la pandemia, por supuesto. Y las emociones básicas que se detectaron en la primera quincena, primer mes podríamos decir, fue una tríada compuesta por la ansiedad, el miedo y la angustia. Ansiedad, miedo y angustia. Este cuadro se vio acrecentado por algunos elementos transicionales importantes. Uno, la incertidumbre. La incertidumbre arranqueó emocionalmente casi en un 75%. Y no es, digamos que no es raro, porque todos los seres humanos lo que estamos buscando generalmente son parámetros de seguridad. De hecho, siempre nos preguntamos el porqué de las cosas, tratando de encontrar una especie de ribotriles explicativos para bajarnos la ansiedad. Y juntamente la pandemia y la consecuente cuarentena extendida ha llevado a enargonarnos y involucrarnos en una total incertidumbre casi desesperante. Marcelo, es cierto que nos pasó con la cuarentena todo esto, ¿no? Entrar en esta triada que mencionás con incertidumbre, pero en la medida que pudimos también nos fuimos adaptando a la situación. Y hoy toca salirse de ahí y también cuesta. ¿Es normal que esto pase? Sí, absolutamente. Bueno, justamente ese era el punto al cual quería llegar, porque esa triada de angustia a partir del quinto mes se transformó en mal humor, enojo, fastidio. Bajaron los niveles de angustia y de miedo y ansiedad y subió el fastidio, el mal humor, la bronca, la irritabilidad. Hoy estamos en ese periodo. Casualmente estamos en ese periodo. Lo que llevó, como muy bien decís Marisol, nos llevamos a los argentinos, tenemos una capacidad adaptativa por la inestabilidad del contexto en que vivimos, es superior al resto de los países. Y nos adaptamos una vez más a las inclemencias de esta inestabilidad, de este contexto que nos desafía la pandemia. Pero vos fijate que nos adaptamos en este proceso, ahora ya nos acomodamos a la pantalla, a las reuniones virtuales, a la distancia, etc. Hay toda una serie de elementos que eran innovadores en un determinado momento y hoy nos acostumbramos. Y ahora, y en este momento, lo que estamos viviendo es que debemos retornar a ciertos mecanismos anteriores que no son anteriores, porque no podemos volver a la normalidad todavía. Entonces, tenemos que nuevamente sufrir esta situación crítica de volver a hacer una readaptación al contacto social, a las reuniones, siempre con la distancia suficiente. Les tengo para comentar también, decirles que hicimos una investigación sobre la percepción de peligrosidad de contagio. Peligrosidad de contagio. Y ha descendido, en comparaciones al principio, hoy ha descendido casi en un 13% la percepción de peligrosidad. Esto es un riesgo, chicos. Porque nos relajamos. Pensé que era más ese porcentaje. Sí, nosotros también pensamos que íbamos a tener más. Lo que pasa que, en una escala de 1 a 5, bajó el de máxima peligrosidad, casi en un 13%, y subió la barra media del moderado, subió a un 34%, o sea, del 22 al 34%. Se equilibraron las aguas. Entonces, estamos más moderados. También se incrementó el nivel 1 y 2, en un 4 o un 5%. O sea que estamos en una franja mucho más laxa y con menos miedo. Pero el riesgo, les reitero, si nosotros no dormimos y nos relajamos frente al virus, esto es un riesgo. Esta percepción de la peligrosidad que desciende nos lleva a evitar el barbijo, acercarnos, a romper con la distancia social, no utilizar el alcohol en gel. En fin, ciertas cosas que no se deben perder. Yo hago mucho hincapié en esto porque son resultados sobre casi 5.000 personas hicimos esta encuesta. Y me resulta muy importante traducirlo a esto al lenguaje poblacional, a decir, no, momento, tengan mucho cuidado porque todavía no está la vacuna, todavía no está el desarrollo suficiente como para decir, bueno, ya podemos salir a la calle con cierta tranquilidad. Debemos absolutamente protegernos, chicos. Es muy, pero muy importante seguir manteniendo esos cuidados, no ponernos paranoicos en el máximo sentido, como decir, bueno, al principio la homologación del contagio, la homologación de la peligrosidad, era lo mismo que decir estar en terapia intensiva y ya estar dando la extrema unción porque pensamos que la persona se me va a morir. No es así como se está produciendo el desarrollo de los hechos, pero sí hay que tener cuidado y hay que respetar las normas para evitar el contagio porque el virus sigue teniendo vigencia a pesar de que uno ha logrado en cierta manera acomodarse, como veríamos diciendo, con ciertas normas de higiene y de seguridad. Absolutamente toda la razón, Marcelo. Muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros y sí, tenemos que cuidarnos porque en la medida que podamos contener esta pandemia no deberemos pasar por situaciones que nos han hecho muy mal. Gracias, Marcelo. Les mando un abrazo grande, cuidémonos, un abrazo a Rodi y abrazo a Marisol. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Abrazo grande, Marcelo.